¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo armamentista en Mass Effect 3 Legendary Edition. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que mejorar cualquier arma nivel 10. Lo primero que tendremos que hacer es completar el juego con cualquier tipo de personaje y en cualquier dificultad. Antes de completar el juego hay que asegurarse de que tenemos un espacio libre para poder guardar la partida. Tras acabar la primera partida comenzamos una nueva partida eligiendo la partida que acabamos de guardar para comenzar una nueva partida plus. En esta partida avanzamos hasta llegar a la zona de las embajadas de la ciudadela y vamos a la oficina de solicitudes de espectros del distrito. Una vez aquí compramos cualquier arma como por ejemplo la Black Widow. Tras comprar el arma volvemos a la Normandía, vamos a la cubierta de atraque y usamos la terminal de mejora de armas para mejorarla hasta el nivel 10. Encontra el arma volvemos a la columna. Fuia la formación de la 정말 identidad principal. Bienvenido, Commander Shepard. Un momento, por favor. Ahora llegamos a Docking Bay D-24. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Un momento, por favor.